Diccionario. Arroba diccionario. Ecuménico es un término que se refiere a un enfoque o actitud que busca la unidad y el entendimiento entre diferentes tradiciones religiosas, especialmente dentro del cristianismo, aunque también puede aplicarse a otras religiones. Este concepto aboga por el diálogo interreligioso y la cooperación entre diversas comunidades de fe, promoviendo la tolerancia y el respeto mutuo en la búsqueda de valores y principios comunes. La ecumenicidad implica reconocer y valorar la diversidad de creencias y prácticas, al mismo tiempo que se trabaja hacia la reconciliación y la unidad en cuestiones espirituales y éticas. En un contexto más amplio, ecuménico, puede también referirse a movimientos o iniciativas que buscan abordar problemas globales, como la paz, la justicia social y la sostenibilidad, desde una perspectiva inclusiva que abarca múltiples voces y perspectivas.